El desafío de Topuria a joyoguaya la cara, hazlo en los 10 primeros segundos y verás lo que pasa. Iria Topuria lanzó un desafío absoluto a Max Holloway a dos semanas para el UFC 308, velada que verás el sábado, 26 de octubre en Eurosport y Max. El campeón del peso pluma, en una entrevista conjunta en ESPN MMA, recordó la última victoria por KO del Havaiano ante Justin Gaethje y le retó a hacerlo en los 10 primeros segundos de la pelea y verás lo que pasa. Iria Topuria se, encontró, con Max Holloway a poco más de dos semanas de su enfrentamiento por el título del peso pluma en el UFC 308. En una entrevista con ESPN MMA, ambos peleadores compartieron impresiones y se retaron a través de una videollamada. El campeón del peso pluma desafió a Joyoguay para que repita su famoso intercambio de golpes con Justin Gaethje, con el que venció por KO en su última pelea, pero en los 10 primeros segundos del combate. Topuria, que vio incito aquella actuación, aseguró que no quedó para nada impresionado y que incluso se aburrió en el pabellón. Te reto a que tengas ese intercambio, pero en los 10 primeros segundos de la pelea y verás lo que sucederá cuando te enfrentes a un luchador como yo dentro del octógono. Con mi técnica y mi poder, tú no puedes hacer eso. Te voy a cortar la cabeza. Además, Topuria tiene claro que enviará a Joyoguay a un asilo de ancianos junto con Alexander Volkanovski, algo que el haballano se tomó con humor. Todo es gratis, no te preocupes, sin gastos, añadió en un momento más distendido de la charla. No tengo ninguna duda de que seré el primero en noquearte. Ni siquiera quiero que confíes en eso porque no vas a aparecer y necesito que lo hagas para la pelea prosiguió Ilia, antes de echarle en cara que tuviera miedo de enfrentarse a él. Preguntaste por muchos peleadores porque estabas intentando evitarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!